vamos subiendo otra vez a san rafael y como pueden ver hay niebla está nublado el clima está muy bonito este tipo de clima me encanta y bueno pues vamos a ver que como se ve allá arriba en san rafael con ese tipo de clima nunca estaba allá arriba así pues vamos a ver qué tal se ve por lo nuevo órale por lo nuevo y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, qué bonito se ve, qué bonito se ve. La verdad es que cuando tengan oportunidad de venir en tiempo como este, vengan. Bueno, pues preguntando a los lugareños aquí en San Rafael. Me comentan que este era un casino, muy chulo por cierto. Al pasando vi como había gente ahí viviendo en la parte de aquí abajo. A lo largo, pero no sé si esté habilitado o todavía siga como ruina o lo mantengo como reliquia aquí. Pero bueno, ahí está un atractivo de aquí de San Rafael. Muy bonito, muy muy bonito. Aquí este pues es, son los baños, baños de vapor, sauna, no sé. Ahí dice servicio de vapor, los horarios habituales. O sea que todavía continúan dando servicio aquí. Lo único que sé es que hay una caldera enorme aquí adentro. Y pues obviamente ya tiene también mucho tiempo, pero de que seguía en función no sabía de eso, pero sigue funcionando y está muy muy bien. Aquí estamos en una de la entrada de la cartonera. Y bueno, eso fue lo que también me han platicado, me han comentado, personas que viven aquí en San Rafael. Y pues bueno, si pueden ver, está muy bonito eso. Yo creo, yo creo, yo creo a consideración de toda la audiencia. Este es un lugar completamente histórico. Pues bueno, aquí estamos ya en el parque, o lo que sería el parque de San Rafael, quiero yo pensar. Aquí atrás tenemos el ex-cine. Al parecer hay actividades ahí, actualmente han reconstruido, han remodelado. Ya hay actividades, entonces aún no abren, aún no abren. Por eso es de que no, no les muestro un poquito más para allá. Y en la parte de aquí atrás, aquí, por aquí, ahí se ve un poquito el kiosco. Y bueno, la verdad es que está muy bonito este lugar. Aquí ya estamos en el Deportivo, en nuestras oficinas. De este lado, cruzando, pues tenemos el frontón, las canchas de fútbol, de fútbol rápido, de básquetbol. Y pues bueno, sabes que estás en San Rafael, porque cuando llegas, lo primero que encuentras, pues es ese balón. Este balón tiene muchas historias, muchas, muchas historias deportivas, muchas historias de atletas. Aquí hay una alberca, ahí te puedes sumergir en agua extremadamente fría. Adentro es el gimnasio. Y bueno, pues desde esta postal vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando. Les voy a mostrar la parte de atrás de San Rafael, lo que le llaman Zabaleta, para que vean cómo se ve con la niebla. O sea, la verdad es que se ve muy bonito este lugar. Así es que vamos a hacer la toma desde allá y continuamos con el recorrido. Bueno, pues ya estamos en la parte de atrás de San Rafael. Y bueno, la parte de aquí atrás es este, yo creo que igual San Rafael, pero es del lado del libramiento. Y en la parte de allá está San Rafael, vista desde esta panorámica. Y pues bueno, si me faltó algo, por favor déjenlo aquí en la caja de comentarios. La verdad es que es un lugar que a mí me fascina, me gusta mucho, por la parte natural. Aquí la naturaleza se vive y se respira a flor de piel. Está muy bonito este lugar, lo recomiendo mucho. Gracias por su apoyo, de verdad lo aprecio mucho. Este, ya casi tenemos 4 mil vistas. Y pues bueno, eso es importante para el canal. Quiere decir que a la gente le empieza a gustar. Y pues les agradezco mucho a todos ustedes, a todos ustedes. Este canal es para ustedes. Y pues créanme que el día que los encuentre, pues aquí mismo en esta misma pantallita van a aparecer. Cuídense mucho, suscríbanse, denle like, déjenme su comentario. Y que nos andamos viendo en la próxima. ¡Vámonos!